Muy buenos días, soy Luis Prats, autor catalán. Os saludo desde Barcelona. Me hubiera encantado estar en Cartagena para el Festival I, pero en cualquier caso me uno a esta invitación para hablaros un ratito de mis libros. ¿Cómo se escribe un libro? La escritura de un libro tiene varias fases. Para mí la más importante no es la propiamente de escribir el libro, sino el trabajo previo de pensar en el tema de ese libro, en los temas de ese libro. Después ya viene la fase de documentarme, la fase de escribirlo. Y la tercera y última fase, que quizás es la más larga, es la reescritura de ese libro. Siempre digo que un libro es como un árbol de Navidad. Tienes el tronco, tienes las ramas, está escrito, pero después tienes que decorarlo. Esa comparación, esa metáfora, esa anécdota, ese chiste, ese poema, esa canción que a veces se incluye, son esas bolitas de Navidad y esos adornos para el libro. Con lo cual, al terminar un libro, seguro que lo he reescrito unas 15 o 20 ocasiones. ¿Tiene que documentarse mucho para escribir una novela? Depende. Si es una novela histórica basada en hechos históricos, tienes que acercarte mucho a la realidad, aunque después, con anécdotas o con historias paralelas, la cambies un poquito. Para Cambirí, que es la historia de una niña refugiada que llega con nueve meses a Lampedusa, una islita que está al sur de Sicilia, tuve que documentarme bastante sobre la isla, sobre una historia real que sucedió. Cada libro tiene su dosis distinta de documentación. ¿Siempre escribes sobre temas reales? No, no siempre. Procuro alternar un poquito la escritura de temas realistas, historias que han sucedido, con temas un poco más imaginativos. Sería muy aburrido si yo solo escribiera libros de terror o libros de misterio. Intento alternar un poquito, pero sí que intento siempre que en mis libros haya un elemento de emoción, un elemento que agarre al lector, le agarre por dentro y le sacuda un poco. ¿Cómo procura emocionar al lector? Muy buena pregunta. Para mí es muy importante emocionar al lector, que el lector sufra un poquito, que se compadezca. Los buenos sentimientos para mí son muy importantes. Yo básicamente, aunque he hecho cosas para adultos, escribo para niños. Y creo que una parte muy importante de la educación de niños, niñas de 10, 12, 13, 14 años, creo que es muy importante la empatía, la compasión. Siempre procuro que en mi historia, en la trama o cómo está escrito, con una prosa más o menos poética, abunden esos momentos que emocionan al lector. Creo que son muy importantes. Es importante ganar premios. Para mí, de los premios que he recibido, el más importante o el que más me gustó, fue un premio que recibí en Italia, en la Feria del Libro de Bolonia, sobre la historia de Hachico, traducida al italiano. En parte, gracias a las ilustraciones de Zuzana Zeller, que es la ilustradora del libro, que hizo unas acuarelas preciosas. Y me hizo mucha ilusión porque es un libro votado por los alumnos. Hay una fundación que reparte los cinco libros finalistas a escuelas de primaria, y estas escuelas de primaria votan los niños cuál es el libro que más les ha gustado. Y hace un par de años, en el 2018, el ganador fue Hachico, y me entregaron el premio en la Feria de Bolonia. Había muchos niños y fue muy emocionante. ¿Cuál de sus libros ha tenido más éxito? Bueno, pues sin duda Hachico. Hachico es un libro que se ha traducido a 13 idiomas, chino, vietnamita, italiano, originalmente publicado en catalán, castellano, ruso, griego. Es el libro que más alegrías me ha dado. Siempre hay un factor de suerte. Nunca sabes por qué un libro tiene éxito. Es por cómo está escrito, es el tema que toca. Son las ilustraciones que lo acompañan, que en el caso de Hachico son preciosas. También me preguntáis en qué se parecen las historias que cuenta. Se parecen en algo, por lo que decía antes, de intentar emocionar al lector. Que el lector no solo se identifique, sino que las disfrute en cuanto a la historia que cuentan y en cómo está escrita esa historia. Siempre intento que, adecuando el lenguaje a niños y niñas a partir de 9-10 años, que las historias emocionen. Cuando uno sea mayor, se acuerde que de pequeño leyó esa historia y le impresionó por dentro, le conmocionó, le emocionó. Porque a mí, cuando era pequeño, cuando tenía 9 años, recuerdo que en tercero o cuarto de primaria, la historia, la novelita que más me gustó fue precisamente una de estas. De los muchísimos libros que leí, casi no me acuerdo, pero de esta nunca me he olvidado. Y nunca la he vuelto a leer. Se llama El zoo de Pitus, y es una historia preciosa sobre un niño enfermo y sus amigos que construyen un zoológico de barrio para recoger dinero y poderle enviar a Suiza para que le traten de su enfermedad. Esta historia nunca la he vuelto a leer. Siempre he querido tener la sensación, el recuerdo de cuando la leí a los 9 o 10 años. ¿Qué busca en un libro como lector? Como yo me dedico básicamente a escribir para niños, sí que citaré un par de autores que los he releído muchísimo. Uno es Roald Dahl, muy conocido, Las Brujas, Charlie, la fábrica de chocolate. Me parece no solo muy divertido, sino que en sus historias da unos mensajes muy positivos. Otro es Michael Ende. Michael Ende es un autor de fantasía y ha sido un autor que por su imaginación, por su talento a la hora de escribir historias que enganchan mucho al lector, siempre me ha parecido fascinante. Y por último, un autor muy conocido que es Tolkien, el del Hobbit y el Señor de los Anillos, por la capacidad que tiene de crear un mundo verosímil y un mundo imaginado que también te atrapa mucho. ¿Cuál es su lengua de creación? ¿Influye a la hora de afrontar mi escritura? Pues la verdad, yo he escrito en las dos lenguas, mi lengua materna es el catalán, pero como en Cataluña somos bilingües en catalán y castellano, también a veces he escrito en castellano. Hace unos años me di cuenta que si escribía mis obras en catalán, aunque luego yo mismo me las tradujera, al ser el catalán mi lengua materna, tenía más recursos coloquiales a la hora de escribir diálogos o poner frases hechas o refranes, que el castellano. Y últimamente, aunque luego quizá me las traduzca yo mismo las obras, escribo sobre todo en catalán, que es mi lengua materna. Yo quiero ser escritora, me dice una niña. ¿Qué consejos me daría? Muy buena pregunta. Para ser escritor, obviamente hay que escribir, pero antes uno tiene que llenar el depósito que está aquí de recuerdos, memorias, películas que ha visto, libros que ha leído. Todo eso le da un almacén, construye un almacén lleno de vivencias que luego uno intentará plasmar. Luego daría otro consejo, que es, además de leer mucho, escribe. Que las cosas que escribas no te gusten, aunque creas que es una tontería, escribe sin parar. Escribe, escribe, escribe. Y, lo que he dicho antes, reescribe mucho, corrígete, críticate a ti misma o a ti mismo, y es una forma muy buena de aprender a escribir y de coger oficio, porque como todo en esta vida hay una parte muy importante, que es el oficio del escritor, que se adquiere no solo con cursos o másteres o posgrados, sino con la experiencia. Yo siempre pongo un ejemplo, y es mi último consejo, que es no rendirse nunca. La señora Rowling, la escritora de Harry Potter, presentó su novela a 13 editoriales distintas. Ninguna la aceptó. Si esta señora se hubiera rendido, hoy en día tendríamos el primer volumen de Harry Potter escondido en un cajón, en una mesa, en Londres. Esta señora no se rindió. Y, a la catorceava vez que presentó su manuscrito, fue aceptado. Y después ya sabemos lo que ha ocurrido. Siete libros, ocho películas, etc. Y la última pregunta que me habéis dirigido es cómo lo hace un adulto, como yo en este caso, para escribir con la óptica o con la visión de un niño. Yo tengo la gran ventaja que hace 30 años que me dedico a dar clases a niños como vosotros, desde los 10, 12, 13, 14 años. Con lo cual, tengo la ventaja de conocer bastante bien qué tipos de lecturas os gustan, qué vocabulario tenéis, qué longitud del libro sois capaces de leer. Yo no me voy a plantear nunca escribir un libro para un niño de 10 años que tenga 400 páginas, porque a la página 50 ya diréis que estáis hartos. Hago cosas cortitas, cosas que emocionen y trato temas de adultos. No trato temas de aventuritas, que no dejan ningún recuerdo. Trato temas de adultos, la enfermedad, la soledad, la muerte. Pero, desde una óptica positiva, eso me parece muy importante, más que retratar un problema como en Cambirí o como en Querido Monstruo, yo lo que intento es aportar soluciones. Es decir, ¿yo qué puedo hacer para que este mundo nuestro sea un poquito mejor? Y me despido ya. Muchísimas gracias al Festival Hey! por esta invitación. Espero que hayáis disfrutado de estos pequeños consejos y experiencias. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.